Hola, bienvenidos a la cocina de mamá jose. En esta oportunidad les traigo una receta con un toque de dulzura. Cómo hacer chocolate líquido para fresas. Mira cómo fundir el chocolate. Los ingredientes que voy a necesitar para esta ocasión son los siguientes. 400 gramos de chocolate para fruta. Este chocolate está bien duro, mira. Una taza de fresas congeladas. Dos bananos bien frescos. Y por acá tengo unos pinchos que voy a ocupar los necesarios. Mira, algo importante. Este chocolate se funde en una chocolatera. Pero yo no tengo chocolatera. Entonces yo lo voy a fundir a baño maría. Y te voy a enseñar cómo lo hago. Lo primero que voy a hacer es cortarle a la bolsa aquí arriba, mira. Vamos a cortar de esta manera. Y voy a llevar mi bolsa a la olla. Donde lo voy a fundir. Pues ya tengo una olla con agua hirviendo en mi estufa. Ya en esta ollita ya tengo agua hirviendo, como puedes ver. Entonces aquí a la par tengo otra ollita donde voy a poner mi chocolate. Ahí está, mira. Entonces así como está, lo voy a meter aquí en la olla. Donde tengo el agua hirviendo. Y voy a esperar que se vaya haciendo líquido aquí. Esto es cosa rápida, mira, porque el agua está hirviendo. Ya empieza a hacerse líquido, mira. Es cosa rapidito. Generalmente, como les digo, este proceso se hace en una chocolatera. Pero si tú no tienes chocolatera, no cuentas con ella, igual que yo. Entonces es fácil así, mira. Mira qué rápido se vuelve el líquido. Eso sí, hay que estarlo moviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar. Y después se nos puede poner amargo. Puesto que el chocolate para frutas es dulce. Muy sabroso. Mira cómo está mi chocolate. Ya se hizo líquido. Mira. Rapidísimo. Este proceso se lleva nada más de 3 a 4 minutos. Teniendo ya uno su agua caliente, bien caliente. Que esté hirviendo para que sea rápido la fundición del chocolate. Bueno, en este momento voy a apagar mi hornilla. Porque el agua queda súper caliente. Entonces nada más puedo mantener ahí la bollita. Y ya no hay problema de que se me vaya a pegar y que se ahúmen el chocolate. Voy a comenzar con estas fresas. Mira. Les corto el tronquito. Y las voy a partir en 3 pedazos. Este postre es el favorito de mi nieto. Ahorita anda aquí en el parquecito jugando. Por ahí se van a escuchar unas risas. Pero es él y sus amiguitos que andan ahí jugando. Y también ahí en el parque hay una música. Y se oye muy bien hasta por acá. Voy a colocar aquí en este platito mis fresas. Estas ya están partidas. Mira. Así mismo le voy a agregar un banano en rodajitas. Y lo voy a partir así. Mira. Pues este postre le encanta mi nietecito por el chocolate. Porque él es aficionado a comer chocolate. Le voy a adornar su plato bien bonito para que se sienta él feliz. Ahorita que entre acalurado le va a caer bien este postre. Porque está bien frío. También aquí mismo le voy a agregar unos malvaviscos. Porque a él le encantan. Por el sabor al chocolate. Y le voy a agregar un poquito en todo alrededor de las frutas. También le voy a agregar un poquito de arcoiris. Y lo voy a reservar mientras que viene mi nietecito de jugar. Se lo voy a tener ya preparado por acá. También voy a arreglar otras fresas de otra manera. Esta la voy a arreglar así. Mira. Esta como puedes ver tiene sus hojitas. Como están congeladas cuesta un poco introducirles el palito. Pero ya estuvo. Mira. Este palito me salió malo. Mira. Tiene una hastía y así no. Porque al comer uno la fresa. Esto es peligroso. Le puede lastimar a uno la boca. Entonces este palito lo desechamos. Ponemos este otro que está en buen estado. Mira. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Nada más que esta vez. Solo voy a introducir la fresa en el chocolate. Así mira. Rápido, rápido, seca. Mira. Porque las fresas están congeladas. Este proceso es rápido. Mira. Porque el chocolate rápido, rápido, seca. Que delicioso huele el chocolate. Mira como han quedado las fresitas. Bien rebozadas en chocolate. Miren amigos. Les quiero comentar algo. Pues uno no puede planificar hacer algo. Porque luego vienen a pedir gustos. Mi nietecito me pidió unos gustos favoritos. Entonces lo voy a complacer. Aprovechando que tengo el chocolate. Y las fresitas. Y las fresitas. Si tengo banano. Pues tú puedes hacer tus chocos. Chocopiña. Chocosandía. Chocopapaya. Chocomanzana. Incluso puedes hacer chocopan. Eso les encanta a los niños. El chocopan. Es muy sabroso. Pones a congelar tu pan. Lo pones en el palito. Y le echas su chocolate. Ah. Que rico sale. Muy sabroso. Bueno. Les voy a enseñar como tengo las frutas que acabo de preparar por acá. Miren. Surtiditos. El gusto de mi nietecito. Le voy a arreglar este primero. Y lo voy a arreglar así con mi cucharón. Porque como no puedo meterlo. La olla está. Muy corta. Vamos a colocarlo por acá. Y estos también los vamos a bañar de chocolate. Bien bañaditos desde arriba. Chocofresa y chocobanano. Y lo bueno de esto es que rápido seca, miren. Porque la fruta, como les decía, tiene que estar bien congelada. Ya tengo mis chocos aquí. Chocofresa, chocobanano. Y también el postre que le preparé a mi nietecito. Ya lo tengo aquí listo. Mira como me quedaron. Esta es una muy buena idea. Mira. Tú puedes incrementar tus ingresos vendiendo chocos. Pues yo un tiempo vendí. Vendí chocobanano, chocosandía, chocopapaya. Cualquier clase de fruta, tú puedes, incluso hasta naranjas congeladas, tú puedes comerlas con chocolate. Quedan muy, pero muy sabrosas, deliciosas. Y como les digo, puedes también hacer chocogalletas. Pues a los niños, el chocopan, todo eso les encanta. Y es una manera pues de, si tú quieres tener más ingresos, esto. Es una manera muy buena. Más si tú vives en una zona calurosa. Te lo aconsejo. Inténtalo. Y vas a ver el resultado. Te va a quedar eso, pero riquísimos te van a quedar. Que esté bien congeladita la fruta, la pones en un palito. Y eso es todo. Le envuelves la fruta bien envueltita de chocolate. Eso les encanta a los niños. Y también a las personas adultas. Porque por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo una adulta. Que le encanta comer chocolate. Es mi hija. Ella desde pequeña le ha fascinado el chocolate. Y entonces pues, Máxime ahora que venga a trabajar y encuentra estos chocos aquí. Ay, no me va a dejar nada. Pero por eso yo a mi nietecito ya le preparé. Porque él es igual a ella. Le encanta mucho el chocolate. Y Máxime si se lo damos con frutita o en adornitos y cositas de ahí. Ay Dios, qué rico. Dice él rápido. Mira. Sus fresitas. Sus malvaviscos. Su arcoiris. Ah, es una delicia. Pues yo ahorita también voy a probar mis chocos. Como les digo, a nosotros los adultos también nos gustan los chocobananos, chocofresa, cualquier choco. Entonces yo voy a probar uno a ver cómo me quedó. Súper delicioso. Bien, y en esta ocasión no me quiero despedir antes sin enviar un saludo muy especial. Hola Beatriz, mucho gusto en saludarte. Gracias por enviar tu comentario. El eterno Padre te bendiga hoy y siempre a ti y a tu familia. Y Mamá José te envía un gran abrazo. Bien, hemos llegado al final de mi video. Recuerda suscribirte a mi canal, dale dedito arriba. Activa la campanita de notificaciones para cuando sea publicado un nuevo video, tú seas el primero en recibirlo. Mamá José les envía un fuerte abrazo a todos. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por sus comentarios. Que el eterno Padre los bendiga a todos. Hoy y siempre. Y les envío un gran abrazo a todos.